Hola espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar una rica vinagreta de cilantro y salsa de soya y para ello vamos a necesitar un manojo de cilantro 60 mililitros de salsa de soya 100 mililitros de aceite de oliva dos dientes de ajo y el zumo o jugo de tres limones así es que empecemos y bien ahora en un recipiente o en el vaso de una licuadora simplemente lo que vamos a hacer es colocar todos nuestros ingredientes en este caso el cilantro el zumo de los limones el aceite la salsa de soya y los dientes de ajo y esto simplemente lo trituramos muy bien y listo ya la tenemos lista así es que a servir y aquí tenemos lista nuestra vinagreta o aderezo de cilantro con salsa de soya con la cual ustedes pueden acompañar pues infinidad de ensaladas y vean pues como se ve ahora que huele muy pero que muy rico bueno tiene un sabor así bien intenso la pueden guardar tranquilamente en la nevera y luego pues cuando lo vayan a usar simplemente la remueve un poco y listo así que bueno espero que les guste que la prueben un saludo y hasta la próxima